No sé por qué me mi 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 me era mal a mí No sé no sé por qué tío tío Será por qué lo tengo jodío Porque lo tengo jodío 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 No sé por qué mi 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 Mamá mamá Será por qué lo tengo Todo 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 jodío Jodío Lo tengo todo jodío Jodío Tú sabes que de aquí salimos A todos sorprendimos Con la pipa, la pipa vinimos Está cargada, quita del camino Mira cómo queda, temo, temo, compa Tú sabes, mira, mira esto que no se rompa Que se cuche, cuche, para, para toda la vida Te lo juro, la tos y para caída Vamos tan picados para llegar antes Tú me entiendes, mira que busco más diamantes Para darle, darle un poquito a mi baby De lo que le gusta, te lo traigo completo Tú sabes que estamos rimando, que tengo el mando Tú sabes que estamos controlando y visitando Por la calle, por la calle, mira por todo Estamos pasando, pasando Mira cómo es que ellos no nos van a poder Son los piratas, somos los piratas Así que quítate, quítate esa bata Dime dónde está, dime dónde está El tesoro que vine a buscar Dale pa' acá Porque eso es mío, te lo juro Mira, me lo llevo pa' todos los días Día, se quedará día, día y noche Siempre conmigo, yo lo puedo proteger Tengo la espada, soy el guerrero Nada me para Vamos a hacerlo, esta letra es sala Tengo el escudo y no tiro la toalla Quiero hacer un boxeo, quieres un boxeo Hoy yo te noqueo, hoy yo te noqueo Te dejo un KO, te dejo un KO Al primer round, al primer round Tus habilidades a mí no me llegan Tus letras tampoco se pegan Le gustan jugar a la gallinita ciega Dicen ese sí porque sigo de la jefa Dejense de tomar decisiones Dejense de escoger sus propias opciones Mira que no tiene, tienen direcciones Tengo, le tengo los rotos hasta pantalones Vamos a hacerlo así, tú canto con down Tengo que saco tanto money dentro Y tanta falta que me está cayendo Con los temas que estoy sacando Hoy que no está viendo Tú sabes que tengo a la princesa 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 Yo soy su príncipe azul, sí Cuando siente necesidad Cuando siente necesidad A su lado yo quiero llegar A su lado yo quiero llegar Cuando siente necesidad Cuando siente necesidad A su lado este está Nena, nena, dime que necesitas Ella me dice, ella me dice, ella me dice Necesito, necesito, solo, solo tú Necesito, necesito, solo, solo tú Necesito, necesito, solo, solo tú Iluminame, ven y dame luz Necesito, necesito, solo, solo tú Necesito, necesito, solo, solo tú Necesito, necesito, solo, solo tú Illuminame Benidamelus 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 Gracias por ver el video